Timoteo, Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Timoteo, Timoteo, no te puedo encontrar Por debajo de la mesa de la casa de Teresa Por arriba del rompero de la pieza de papá En el bolso del cartero o adentro de un florero O enredado en los fideos que prepara mi mamá Por arriba, por abajo, por adentro y por afuera Aunque busque y aunque quiera no lo puedo encontrar Timoteo, Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Timoteo, Timoteo, no te puedo encontrar Timoteo, Timoteo